Siento que mi pueblo sufre y que me necesita Me llama y voy porque no puedo hacerlo con... Quiero enviarle un cálido saludo a Kinochenko Una pronta recuperación y que lo estamos esperando con los brazos abiertos para la lucha que sigue Y hoy sentimos pesar por el quebranto de salud que está presentando el comandante de las FARC Rodrigo Londoño Echeverra Conocido cariñosamente por su tropa y por el pueblo colombiano como Timoleón Jiménez Le mandamos un fuerte abrazo y le deseamos salud y larga vida para que siga acompañando este proceso de implementación del acuerdo final de paz Feliz por los grandes aportes que ha hecho las FARC en este proceso por la transformación de Colombia Y en este proceso por la paz que tanto hemos anhelado los colombianos Sentimos sí en el alma que el compañero Timoleón esté sintiendo quebrantos de salud tan gravísimos como los que estamos conociendo en este momento Esperamos su pronta recuperación porque no podemos perder hombres de ese talento, de esa magnitud Estamos orgullosos de todas maneras de los grandes aportes, repito, que ha hecho Timoleón Y todos los que lo han acompañado en este largo y duro combate de más de 50 años en esta lucha en Colombia Un saludo fraternismo y revolucionario al camarada Timoleón Un fuerte abrazo y los mejores votos por su pronta recuperación Comandante Timbo, un saludo desde la fundación Juan David Pineda Estamos en la lucha por los grupos políticos y muy preocupados por tu salud Pero pendientes de tu evolución, de que te vaya muy bien, de que te recuperes Porque te necesitamos en esta batalla por la paz ¡Fuerza, amigo!